y estamos aquí en una en una galería de nissan que bueno es nissan pero ahora quieren que dejamos nissan y este es un concepto de cero emisiones es decir nada contaminante es un coche es el lift que va a llegar o lo van a vender ya donde todo es totalmente eléctrico no hay no hay nada de combustión no hay ningún combustible que se quema aquí está el cargador es un esquema por supuesto este es el motor y estas son las baterías el banco de baterías en donde se guarda toda la la energía que hace que el motor eléctrico funcione ahí están las dos personas cero emisiones de contaminantes y bueno aquí está un poco la explicación es que está en japonés pero no importa el concepto es es muy sencillo ahí está el motor que es accionado por este banco de baterías coche eléctrico 100% no híbrido en este 100% eléctrico y bueno ya no sé si la música de fondo que no estaba pero bueno es el link ahí está un video por aquí no está el coche curiosamente aquí en la galería hay otro coche conceptual que es éste este juguetito es un coche concepto dice que no te subas no no voy a subir es un coche que para no me gusta espantoso una sola persona o monoplaza y bueno estamos aquí en guinza en una galería de nissan que me metí por la calle está fuera la calle toda la gente nissan bye